Ni te imaginas de las canciones para ustedes en vivo hijos de Hernández frente a las cámaras de mi compa, Cervando ZDL, dice Se me hace que, ni te imaginas lo que me gustas Me gustas mucho, especial en tu carita, como así de en niño, esa figura divina Todo me gusta, y tú que, ni te imaginas Se me hace que, ni te imaginas lo que me gustas Todas las noches, sueño que estás en mi abrazo O más bien dicho, sueño que ya fuiste mía Me estoy muriendo, y tú que, ni te imaginas Vas a querer, como yo te quiero a ti Vas a ser mía, y yo voy a ser de ti Yo te aseguro, voy a hacerte muy feliz Ni te imaginas, que beso no más en ti Vas a querer, como yo te quiero a ti Vas a ser mía, y yo voy a ser de ti Yo te aseguro, voy a hacerte muy feliz Ni te imaginas, que beso no más en ti ¡Gracias!